Seguimos en el libro y tenemos el gusto de recibir a Patricia Madrid. Estaremos conversando con ella, hablando un poco de su vida. Ya estábamos chusmeando antes de entrada porque parece que ya trabajó con Alejo y se está enterando en este momento que el 8 de octubre se casa. Tremendo. Qué sorpresa, ¿no? El chiquilín. Vos decís, pero este niño ya se casa. No, 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 no. Impresionante porque era un botija chiquitito. De verdad. En caro. ¿Cómo estás, Pablo? Muy gustazo. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, la idea es charlar un poquito de tu vida, hacer un recorrido también por tu carrera, por tu trabajo y hablar también de perspectivas a futuro. Y quiero arrancar desde la niñez, que fue acá, en este barrio, ¿no? Sí, bueno, muy cerca. Cerquita. En Goves. Por la calle Colorado. Sí, por la calle Colorado, Colorado de Boavillú. Hace poco pasé cada tanto paso. Me da mucha nostalgia la casa. Es una casa que me trae muchísimos recuerdos, todos maravillosos. Las navidades y la vida del barrio, ¿no? Que me da tanta pena que se haya perdido eso, ¿no? En muchas zonas de Montevideo. En muchas se conserva todavía, pero bueno, pero yo la verdad que tuve una gran niñez en este barrio. La recordás con alegría, ¿no? Sí, con mucha alegría, con mucha calle, ¿no? Con los compañeros, con los amigos de la cuadra, ¿viste? De llegar, no teníamos tampoco tanta tecnología. O sea, de hecho, no teníamos nada de tecnología. O sea, mirábamos, teníamos que ir al videoclub, sacar lo que eran los videos, ver el VHS, ¿viste? O sea, es una demencia. Estamos hablando de hace 30 años atrás, más o menos. Sí, es que nosotros creemos que fuimos la generación bisagra que vivimos las dos realidades, ¿no? Claro, sí, sí. No, no, muy fuerte ahora cuando... Teléfono de línea. Teléfono de línea, claro. Es como un montón de cosas de mirar Stranger Things, ¿viste? Que ahora está como muy de moda. Y decir, bueno, yo lo viví. Claro. Y usaba alguna de las cosas, ¿viste? En la radio grabando, ¿viste? Con los cassettes, yo qué sé. Ha cambiado tanto. Pero bueno, pero la verdad que a mí este barrio me hizo muy feliz. Ha cambiado mucho también, ¿no? Con padres muy presentes, muy amorosos. Ay, sí. Siempre lo mencionás, el cariño y el amor que recibiste de tus papás. Es que yo creo que vos sabés que para mí ahí, y lo digo, yo fui una afortunada, pero creo que ahí se juega gran parte, ¿viste? Del destino después de una persona en lo que va a ser... Que obviamente mis viejos no fueron perfectos conmigo, de hecho... Bueno, ¿quién es perfecto con los hijos? No, lógico. Olvídate, de mi manera. Pero bueno, pero sí, ¿viste? El estar muy presente, es el dar muy para adelante. Yo siempre, ahora me está viendo, porque siempre además se pasan, ¿viste? La información entre ellos. Che, mirá que va a estar. Así que les mando un beso. Porque están separados, pero igual se llevan bien. Sí, hace años que están divorciados, pero sí, se comunican todo el tiempo. Como me dice, papá, nosotros seguimos teniendo una sociedad de por vida, ¿viste? Obvio, cuando tenés hijos pasa eso. Claro, entonces, pero bueno, pero siempre han estado como, ¿viste? Como muy presentes. Y yo lo que siempre digo es, especialmente en el caso, yo fui durante gran parte de mi vida hija única, y en el caso de las mujeres, el tener padres que desde chicas nos empoderen, ¿viste? No sé, por lo menos en mi caso marcó, ¿viste? Obvio. Estoy segura, digamos, que marcó una diferencia, ¿viste? De que mi viejo a mí nunca me dijo, vos no podés hacer esto por ser niña, o vos no podés hacer esto porque sos mujer. Digo, nunca me trató con, marcando esas distinciones. Entonces, creo que siempre trato de, por ejemplo, a mis amigos hombres que tienen hijas, mujeres, de decirles desde chicas, empoderalas. Totalmente, qué importante que es esa presencia. O sea, vos sos adoptada, lo has contado ya públicamente varias veces, ¿es algo que marca tu identidad o es algo que, digo, lo has vivido con mucha naturalidad, ¿no? Yo siempre, vos sabés que, yo siempre lo viví con mucha naturalidad y de hecho, cada vez que me preguntan, yo lo trato porque sigo sintiendo que en Uruguay por lo menos es un tema súper tabú. No forma parte de mis conversaciones, digamos, cotidianas, pero me pasó hace poco que me fui para afuera con una barra de amigos que me conoce ya hace más de 15 años y tenían, viste, como algunas interrogantes y me hicieron algunas preguntas y les entré a contar y a los tres minutos estaban todos llorando. Y yo decía, ¿por qué están llorando? Claro. Si lo hemos hablado otras veces, no, pero es verdad. Es como un tema, viste, como súper sensible, que sensibiliza mucho. Yo siempre lo converso, lo trato de conversar desde un lugar de felicidad porque fue parte también de cómo yo lo viví. Claro, vivirlo desde el amor de tus padres. Y vos sabés que a mí me parece que está bueno, yo no tengo problema en hablarlo y cada vez que puedo lo hablo, cada vez que me preguntan lo hablo, nunca reñigo eso porque sigo sintiendo que es un tema que en Uruguay no está, viste, como sociedad todavía, como trabajado y sigo sintiendo que es un tema como demasiado tabú todavía, ¿no? Sí, hemos avanzado igual creo, ¿no? Hemos avanzado en un montón de temas. Por ejemplo, las realidades LGBTI, hemos, por ejemplo, el tema del suicidio también es algo que a nivel de medios de comunicación... Lo estamos hablando. Claro, hemos empezado a hablarlo mucho más en los últimos... Que antes era imposible hablar de un medio de comunicación. Los temas en general de salud mental, los temas, por ejemplo, vinculados con capacidades diferentes. Pero vos sabés que el tema adopción, lo digo como un tema que genera todavía mucha vergüenza, mucho dolor, que sensibiliza mucho. Y bueno, me parece que está bueno, viste, ponerlo sobre la mesa y hablar. Sobre la mesa, claro, hablarlo con naturalidad. Bueno, y también lo cierto es que vos lo sabés desde que tenés conciencia, entonces desde ese lugar es mucho más sano, ¿no? Más natural, más orgánico. Pero ya te digo, me parece que, viste, son como esos temas que todavía siguen siendo tabú en muchos casos por lo doloroso también que es, ¿no? Para, en este caso, quienes no pueden tener hijos biológicamente y que tienen que atravesar todo un proceso. Pero pasa también cuando tenés que tratar temas vinculados con fertilización asistida, ¿no? O tomaste una decisión de, por ejemplo, hoy en día hacer... Subrogación de vientre. Subrogación de vientre, que ahora está sobre la mesa desde el punto de vista político. Las mujeres que resuelven ser madres solteras vía inseminación. Son temas que sigo, digo, me parece que está bueno ponerlos sobre la mesa, conversarlos, porque siguen siendo en parte tabú y muy sensibles para discutirlos públicamente. Está bien, está bueno que lo hables desde ese lugar y vos también tenés una responsabilidad también como comunicadora que de repente ayuda a tu visibilidad para hablarlo desde ese lugar. Sí, yo no sé, ahí viste lo de la responsabilidad, yo sé cómo me da en ese sentido, yo me hago responsable por mí y la responsabilidad, viste, que muchas veces nos quieren trasladar a los comunicadores o a los periodistas. Yo digo, bueno, yo hago desde mi lugar o por lo menos me paro desde mi lugar y capaz que en una de esas eso sirve al otro o permite, digamos, abrir una conversación, me cuesta un poco identificarme como con esa responsabilidad. Prefiero capaz que seguramente, como vos decís, la tengo, pero yo prefiero pensar que no, porque porque me da como, viste, como demasiada mochila. Pero es demasiado también, es verdad eso, uno no puede asumir la responsabilidad, no somos tampoco perfectos, somos, más allá que trabajamos en un medio de comunicación, obviamente que cargamos con los mismos defectos que todos los intereses. Sí, y es cierto que también está bueno ser responsable al momento de comunicar determinados mensajes, ¿no? Exacto. Pero creo que cualquiera que se pare frente a una cámara, un micrófono, viste, creo que lo tiene. Antes del periodismo sé que la arqueología llegó a tu vida y que quisiste irte por ese lado con una alegría enorme de tu padre. Sí, papá estaba fascinado con que yo fuera arqueóloga, lamentablemente lo... Te vino saurios, no cualquiera, ¿no? Lo decepcioné en ese sentido, pero bueno, seguimos conversando mucho porque es un tema que a mí me atrae. En algún momento, vos sabés que yo voy a hacer esa carrera, no sé cuándo. Ah, sí, bueno, mirá, es un pendiente. Es un pendiente que... Pensé que era como algo que le había pasado, ¿no? No, 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 me gusta, me gusta la cuestión del seguir estudiando, me parece que es fundamental y en el caso de los periodistas, que tenemos que estar como muy actualizados, me parece que la cuestión del seguir formándonos, viste, que muchas veces se nos dificulta acá desde el punto de vista propiamente académico, así que bueno, pero este año me dedico al chino, empecé a estudiar chino. ¿En serio? ¿Chino mandarín? Fascinada. Es muy difícil, dicen que... Es complicadísimo. Dicen que es muy difícil, de verdad. Voy a estar años, claro, exacto. Pero me gustan los idiomas y está, así que arranqué con eso. Pero decinos algo en chino. ¡No! ¡Ni hao! ¡Ni hao! Te podés decir, ni hao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me quedé pensando que la arqueología y el periodismo tienen algunos puntos en común, sobre todo con lo que tiene que ver con investigar, ¿no? En definitiva, es como esa inquietud que tenés o esa curiosidad. Sí, tienes. Que es alguien como bien nata en ti de repente. Sí, totalmente. De chica. Tus primeros pasos en periodismo, bueno, estudiaste comunicación y tus primeros pasos en periodismo sé que estuvieron vinculados con el carnaval. La primera es como movilé carnaval. Tengo ese dato, ¿eh? Sí, 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 sí. Con Alvarito Carvalho y Laura. Con Alvarito Carvalho, sí, a la Laura. Fue una transmisión de Noche de Fallos de la 36 que, nada, fue muy divertido. Estaba con Viviana también. Estaba con Viviana porque nosotras estábamos haciendo la licenciatura, estábamos juntas haciendo la carrera y pintó una noche de fallos el poder sumarnos a esa transmisión y era para nosotros como la gloria, ¿viste? Y yo en ese momento tenía un autito, entonces también podía ir recorriendo de local de ensayo en local de ensayo. Siempre me gustó el carnaval, lo viví desde muy chica acá en Goes cuando el club Goes tenía de más tablado. Entonces, bueno, ahí fue como que se conjugaron las dos cosas. Bien. Estuvo divertido. Estuvo divertido. Y después sé que estuviste en radio, después pasaste a prensa escrita, en el observador estuviste trabajando durante muchos años. Tengo que reconocer que en verdad mi primer trabajo oficial, ¿no? Teniendo que cumplir un horario, qué sé yo, fue en Canal 10 en un programa que se llamaba, salía en la mañana, que se llamaba Perros y Compañía. Perros y Compañía. De Mauricio Steiner. Yo te lo recuerdo. De Mauricio Steiner. ¿Y qué hacías ahí, Patricia? Era la movilera. Ah, no. Era la movilera. Juan Zamuelle era el productor, periodista obviamente que hasta el día de hoy, del agro, de deporte. Y bueno, y la verdad que me recontra divertí. ¿El conductor era? Mauricio Steiner. Ah, él mismo. Sí, sí, Mauricio Steiner estaba al frente del programa. Y bueno, yo estuve un año ahí, yo me tomé después de terminar el bachillerato, me tomé un año sabático y entonces hice ese año ahí con ellos. Así que oficialmente siempre les digo, no, oficialmente yo tengo que reconocer que empecé con ustedes. Después vino Sarandi, ya la parte más periodística propiamente he dicho. Siempre decís que en una redacción es donde uno aprende el ejercicio del periodista y allí fue donde hiciste todas tus bases para la profesión, ¿no? Yo ya me siento un poco vieja, la verdad, porque, a ver, yo me formé también con periodistas mucho más grandes, de otras generaciones y con otra realidad de los medios de comunicación. Y entonces el haber pasado por diario para nuestra generación, de los que tenemos 38, 38, 37, 36, por ahí, era como él, bueno, vayan a un diario que en el diario van efectivamente a conocer y a formarse y a saber cómo hacer periodismo desde la primera llamada, no, hasta la última, hasta titular una nota de diario, ¿no? Y bueno, pero esa lógica yo entiendo, entiendo que ha cambiado también, porque los medios han cambiado. Porque hoy en día, yo que sé, hay gente que labura específicamente con redes sociales y ejerce el periodismo a través de allí, ¿no? En medios que son mucho más grandes, pero entonces vos decís, bueno, ¿cuánto es la lógica hoy en día del aprendizaje en las redacciones? Yo creo que lo que te da el medio escrito es una forma de, una metodología de trabajo, una forma de, por lo menos en lo que hace al periodismo que a mí más me gusta, ¿no? Y me atrae, que es el periodismo más vinculado con la investigación. Entonces, te da una metodología de trabajo que por las propias dinámicas que tiene la radio y la televisión, no te lo dan. Que después está perfectamente, está buenísimo porque lo podés trasladar. Pero bueno, pero siento que está allí también para mí fue, te diría que fue una gran experiencia. No sé si fue la mejor, porque hoy en día la verdad que yo me siento muy plena trabajando en radio y soy muy feliz. Pero sí, sin dudas, que fue una etapa preciosa para mí de mi vida en la redacción. Y en tu carrera, sin lugar a dudas, hubo un mojón que comenzó, no sé si en la reunión con amigos o en la sala de lactancia del observador. Arrancó en la reunión de amigos y se concretó en la sala de lactancia del observador cuando llamaste a Raúl Sendich, le preguntaste por su título. ¿Qué pasó con Patricia desde ese momento? ¿Y un antes y un después? Sí, sí, sin dudas. Sin dudas. Fue, como habitualmente digo, para mí fue hasta ahora la mejor historia periodística que yo haya podido hacer, todo lo que fue esa cobertura. Y también en parte es una condena, ¿no? Porque el punto es que después... Todo se compara con eso. Claro, todo se compara con eso. Y va a seguirse comparando con eso. Así que bueno, en parte es periodísticamente un gran, te diría, el mojón más importante. Y que probablemente no se repita un mojón tan importante. Yo no creo. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? Porque vendrán otras historias. El punto es qué historias vendrán. Ya vinieron otras y estuvieron súper interesantes y yo lo disfruté mucho al momento de trabajarlas. Pero bueno, hay cosas que te pasan una vez y te pasan una vez o no te pasan nunca. Durante ese periodo viviste situaciones de mucho estrés, imagino. ¿También de amenazas? No, amenazas no. En verdad hubo algunos, ¿viste? Como algunos comentarios en su momento que llegaron, porque esto también es como tan chico, ¿viste? Lamentablemente, o sea, tenemos la ventaja de ser un país chico que tiene muchas cosas positivas, pero también otras que son terribles. Por ejemplo, el que todos sabemos, al fin de cuentas, todos nos terminamos conociendo con todos porque la cuestión esa de la distancia de los 6 grados es claro. Ya lo decía la marca de refrescos que claro. Sí, nos conocemos todos. Entonces, claro, algunos comentarios que no estaban buenos, que estaban precisamente vinculados con eso, ¿no? Con lo que era mi historia personal, como, ¿viste? Como que eso iba a ser utilizado en algún momento. En fin. Pero si yo hoy lo veo a la distancia, digo, nosotros en Uruguay podemos ejercer el periodismo de forma libre, de forma segura, ¿no? Si nos comparamos con otros países. No hemos tenido situaciones, grandes situaciones de conflicto. Hay adversidades, sí las hay. Las hubo en los últimos años, las hay hasta el día de hoy. Y yo creo que van a seguir existiendo esas adversidades. Tenemos problemas en muchos casos de acceso a la información. Pero dentro de todo, Uruguay es un lugar que está muy bueno, digamos, para ejercer. Que tiene garantías. Como periodista, ¿no? Entonces tenemos también que ser conscientes de ese privilegio en cuanto a la seguridad. Somos unos privilegiados. En televisión, ahora estás como mucho más relajada, capaz que también lo de polémica, independientemente de que a veces te pones bien tu impronta personal. Pero tenés como una imagen de una mujer dura que va al frente. ¿Es un personaje? ¿Es una imposición? ¿Es lo que sos realmente? ¿O es una parte de lo que sos? Y tu vida también tiene otros matices. No, es una parte de lo que soy. Creo que esto último que dijiste es exactamente así. Yo, digo, soy de pararme como que bastante firme. Soy una mujer de convicciones firmes. Cuando tengo una opinión formada respecto a algo, me cuesta mucho modificarla. Eso es una de las cosas que yo noto en mí misma como un defecto. Que me gustaría tener la capacidad no de modificar mi opinión, que sí creo tenerla, pero tal vez más rápido en el tiempo. Claro. Es un poco complejo convencerme. Llego un poco más de tiempo. Pero, a ver, creo que es una parte de mí. Y algo que te gusta de repente provocar, que también está en vos. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Me parece muy divertido. Y yo, la verdad, si yo me tuviera que definir de cómo soy en polémica, yo creo que soy auténtica. Y esa autenticidad, yo creo que el público, la audiencia que nos ve, lo valora. Porque lo que pasa es que, y vos también te pasa acá, Paula, seguramente. Vos podés un día pilotearla, ¿no? Porque podés estar mal, porque como todos, o sea, tenemos días que podemos estar complicados. O sea, vos la podés pilotear. O ayer que se me partía la cabeza y estábamos a ver una sonrisa. La típica. Y claro, la podés pilotear uno, dos, viste, pero no la podés pilotear años. Y de hecho, o sea, es lo que ha pasado. Polémica empezó en el 2019. A veces siento que empezó hace más, pero no la podés instalarte en un personaje. Salvo que seas un actor. De hecho, nosotros tenemos a Robert Moret, que es un actor y obviamente que... Pero también se instala, o sea, es lo que es. Pero también, al fin de cuentas, es lo que es. Y yo creo que eso es lo que se valora también del programa y de polémica. Hay algo de transparencia con la cámara. Esa es mi opinión, ¿no? Que a la larga todo se nota, en definitiva. Es imposible caretearla demasiado. Todo se nota. No podés, no podés, definitivamente. Y yo hay días que en polémica estoy por allí más como encabronada con determinadas cosas. Obviamente que los temas también no me tocan todos iguales. Hay temas que me resultan irrelevantes y forman parte de la agenda pública. A mí me parece que está bien que se traten. Pero bueno, también yo creo que el tiempo y la dinámica que hemos adoptado con todo el equipo, lo que nos ha permitido saber, por lo menos en mi caso, es que uno no tiene que correr siempre todas las pelotas, ¿viste? O sea, que hay veces que uno las va a correr porque está bueno y es funcional, digamos, al programa. Y hay otras veces en las que la pelota la tiene que tener otro y correr la otra. ¿Y te cuesta pedir perdón, por ejemplo, si un día decís algo que capaz que hiere a otra persona y te sentís que te equivocaste o no? Yo trato de... Siempre cuando voy a decir algo, yo puedo ser muy dura. Y de hecho siento que hay veces que lo he sido y lo soy. Pero siempre trato de que sea con respeto. Si alguien me dice que se sintió ofendido, yo no tengo inconvenientes en pedir disculpas. No me ha pasado. O sea, porque creo que sí uno puede decir las cosas de forma respetuosa siendo muy duro. O sea, y una cosa, bueno, la dureza de las palabras no necesariamente quiere decir que uno sea irrespetuoso. Yo trato de cuidar mucho en ese sentido. Obviamente que uno en un programa como Polémica estás todo el tiempo, ¿viste? Como caminando por la cornisa. Entonces vos tenés que saber, por lo menos yo lo he aprendido, que si haces una de más te podés caer, ¿no? Porque el vivo y la dinámica mismo puede ser muy complejo. Claro, un tipo de programa. Es un programa que justamente... Es muy provocador. Muy provocador. Es muy provocador. No es para cualquiera. No, no, no. Y hay gente que se puede adaptar y hay otros que no. Pero bueno, yo la verdad que valoro el que también tenemos un espectro de... Tenemos una cantidad de matices entre todos los integrantes que eso también es lo que enriquece al programa. Y bueno, yo qué sé, así estoy. En Polémica de Masterchef, por ejemplo, fue algo para mí mucho más lúdico. Entonces, que también a la gente le permitió conocer otras cosas. Bien. Y que te permitió conocer el amor. También. Gracias a Masterchef, además de aprender a cocinar algún platito. Llegó, llegó. Llegó por ahí. Llegó por ahí. Llegó por ahí. Llegó por ahí. Estás muy bien, muy feliz, ¿verdad? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Se te nota. Se te nota que estás muy contenta. Muchas gracias. Bueno, Patricia, tenemos que despedirte. Yo me quedaría charlando toda la tarde porque me encanta charlar contigo de cualquier tema. Muchísimas gracias. Un placer que estés acá en The Living. Y bueno, en algún momento te invitamos de vuelta. Todo el éxito, la verdad. Felicitaciones por este espacio. Me parece que está buenísimo. Me encanta que haya mujeres al frente de proyectos a nivel de comunicación. Así que felicitaciones por eso. Que siempre das para adelante a las mujeres. Me encanta, sí. La verdad, porque yo lo siento también como un logro propio, ¿no? Entonces me parece que yo laburo para eso también, para generar y abrir puertas y que las que también van a llegar, que tengan ya el camino un poco más allanado, como otras también nos dejaron el camino allanado a nosotras. Así que vamos para arriba. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti.